En La Paz, Baja California Sur se lanzó por cuarta ocasión la convocatoria Papás y Mamás en Educación impulsada por el Instituto Mexicano de Competitividad, INCO, Fundación Televisa y el noticiero despierta de Carlos Loret de Mola, donde todas las escuelas del país pueden postular sus proyectos con la participación de los maestros, directivos, alumnos y padres de familia. Aquí se unieron todos los alumnos, se unieron todos los papás, le entraron los maestros, le entraron los directivos de la escuela e hicieron cosas muy concretas para transformar y mejorar su ambiente. Hay muchos ejemplos como esos en todo el país, nosotros lo sabemos y a partir de ahora ya los estamos recibiendo para el cuarto año. En la más reciente convocatoria, donde participaron 545 escuelas, una de las 10 mejores fue el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, Cebetis 62, en La Paz, Baja California Sur, con más de 1430 alumnos en la categoría Mejora la Convivencia. Este evento es enorme, el hecho que hayan volteado del centro del país por medio de una empresa tan importante como es Televisa y que nos hayan honrado en habernos congratulado con el premio de las 20 computadoras, o que lo llaman ellos aula de medios, ha sido de muy buena ayuda para nuestro plantel. Para nosotros es una situación muy bonita porque nos distinguan de las demás escuelas de toda la nación. Las historias enviadas por cientos de escuelas fueron evaluadas cuidadosamente. Y para nosotros fue muy claro desde el principio que empezamos a leer la historia de ustedes, que aquí esto hubiera sido imposible sin todos los maestros, todos los papás y todos ustedes. A partir de este mes se abre la nueva convocatoria a través de la página web Por favor, métanse a la página y ahí van a encontrar las bases, se pueden inscribir maestros, padres de familia, directores, alumnos, y bueno, esto se trata de dar ejemplo a otras escuelas. Las otras dos categorías son Mejora Académica y Mejora de Infraestructura. Con imágenes de Alan Cobos, Armando Figaredo, Noticieros Televisa. Hoy nos acompañan en el estudio Alicia Lebrija al frente de la Fundación Televisa. ¿Cómo estás, Alicia? Encantada. Muy buenos días. Y Alexandra Zapata, directora de Educación del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Alexandra, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, vamos por otro año juntos con esto de educación. Bueno, es increíble, ya es el cuarto año y encantados de pensar en que se está generando un movimiento a favor de... Cuéntenos esas historias, esas grandes historias donde papás, mamás, donde los propios alumnos, los maestros y directores, se animan a hacer cosas diferentes en favor de la escuela. Es decir, no se esperan a que alguien llegue y les solucionen los problemas, sino se ponen de acuerdo. Y es clave que participen todos y que hagan un proyecto y nos lo hagan saber de qué manera, Alexandra. Que nos lo compartan a través de la convocatoria, está todo en línea, acabamos de ver el sitio web en donde pueden entrar, registrar sus historias. Tienen muchos meses para plantearse el proyecto, para pensar en qué quieren hacer, para identificar la problemática local. Porque algo que es bien padre de este proyecto, Carlos, es que no es que nosotros estemos buscando que todos hagan lo mismo. Al contrario, cada una de las escuelas va identificando qué necesidades tiene su escuela. Entonces, vemos como los reportajes que acabamos de ver, en donde las mamás y los papás quieren rescatar la lengua indígena. Vemos algunos en donde quieren potenciar la convivencia y organizan fogatas. Vemos algunos en donde el proyecto es reciclaje en la escuela en Tamaulipas. Entonces, cada escuela, y de todos los papás, mamás, maestros y alumnos que nos están viendo, identifiquen qué pasa en su escuela, qué quieren que sea diferente. Y con un proyecto que cambie esa realidad, inscríbanse. Ahí está apareciendo en pantalla la página donde se pueden inscribir. Y luego, los que se inscriban, que por cierto, hemos multiplicado afortunadamente exponencialmente cada año, son evaluados por un grupo de expertos. ¿De qué manera, Alicia? Participamos la Fundación Televisa, el INCO, y caso por caso, vamos revisando a los finalistas, la evidencia, qué impacto ha tenido. Sí, porque nos mandan los fotos o videos. O sea, no solo son ideas, es ya, realidades, realidades, queremos transformar realidades. Por ejemplo, hicimos una nueva categoría el año pasado, que era, ¿qué hacías para la reconstrucción de tu escuela? Y ganó una escuela en el Estado de México, que ya contaremos aquí en tu programa La Historia. Pero tiene que ver con coyunturas, como fue el sismo, pero tiene que ver con un proceso permanente. Aquí lo que nos entusiasma es, ¿y cómo activamos esas comunidades? Y, bueno, en este caso, Carlos nos acompañó a La Paz, que fue extraordinario. Increíble estar ahí en el Cebetis. Creo que parte de esto es comunicarlo también. Entonces, nosotros agradecemos que Carlos abander este programa ya por cuarto año, porque motiva realmente a la gente a decir, y tú conoces, tu historia se va a conocer. No solo lo que haces importa, importa porque se conoce. Y además se sabe internacionalmente, y lo han estudiado muchísimo todos en el mundo, que cuando los papás y las mamás se involucran en la escuela de los hijos, mejora la escuela. Independientemente del sistema, del gobierno, de los relajos que hay en la educación, como en el caso mexicano, si el papá y la mamá se meten, le están haciendo bien a sus hijos. Sin duda. Si los papás se involucran, si ayudan a los maestros, si piensan en dinámicas que cambian, que construyen una comunidad educativa, que no se limita al salón de clases, a la infraestructura física de la escuela, sino que salen y tienen actividades los domingos y se cuidan como comunidad educativa, eso cambia todo. Y es la comunidad y su hijo, ¿no, Ale? Sí, sí, exacto. Creo que lo primero que tienes que decirles a tus hijos es, lo que haces en la escuela me importa, lo que haces en la escuela es trascendente, y qué mejor manera de hacerlo que involucrarte en la escuela. Pues ya lo estaremos recibiendo, ha estado apareciendo en pantalla, le voy a pedir que lo vuelvan a poner, la página web donde pueden ya comenzar a inscribir sus propuestas, sus proyectos y darle seguimiento a este asunto. Muchísimas gracias por venir esta mañana. Gracias, queremos escuchar ahora mil historias este año. A ver si llegamos a las mil. Bueno, encantado. Y que sea más difícil escoger 10. Alicia Lebrija, de la Fundación Televisa y Alexandra Zapata, del INCO.